De parte del College Assistant Migrant Program, le queremos dar la bienvenida al colegio de Arizona Western College en Yuma. Nosotros entendemos que ajustarse a una escuela nueva puede ser un poco intimidante, especialmente cuando nunca has estado ahí antes. Por eso nosotros les queremos mostrar nuestras bellas instalaciones. Empecemos. En la parte sur del campus tenemos el edificio llamado 3C, College Community Center Building, que es el centro de EWC. En el primer piso tenemos el centro de bienvenida. ¿Te sientes perdido o necesitas ayuda? El centro de bienvenida está aquí para ayudarte a navegar el campus. A través de aquí, también dentro del 3C, está uno de los lugares favoritos de los estudiantes, el Starbucks. Gusto es una experiencia más tradicional. También contamos con una cafetería que ofrece desayuno, comida y cena. Al lado del Starbucks también tenemos la Bookstore, donde los estudiantes pueden comprar sus libros y materiales para sus clases. En el piso de arriba es donde la mayoría de las oficinas del colegio están localizadas. Aquí puedes arreglar todo lo del colegio de una vez. Las oficinas están diseñadas para apoyarte en tu experiencia en el colegio. Puedes encontrar más detalles en nuestra página de internet. Justo al lado del 3C Building se encuentra el AIS Building, el Barcom Agriculture and Science Complex, donde están las oficinas de la Universidad de Arizona y muchas clases de ciencias y matemáticas. Si estás tomando alguna de las clases de ciencias, entonces tendrás tu clase en este edificio. También hay un hábitat del desierto y si te encuentras con suerte, podrás ver una tortuga. Al seguirle al medio del campus es donde están las clases. Este es el Learning Resource Building. Alrededor a mano izquierda está el edificio de Business Administration. Más adelante puedes ver un poco más del edificio L.R. En este centro hay diferentes tipos de servicios, clases y oficinas. Tenemos el servicio de tecnología para apoyo técnico y la biblioteca que tiene muchos recursos académicos. Es un gran ambiente académico donde se pueden ver muchos estudiantes como los del programa de honores y los futuros trabajadores médicos. de nuestra comunidad. Saliendo del L.R. hay más áreas para clases, incluyendo edificios como Liberal Arts y Arts and Technology. El edificio de arte contiene programas como cerámica, pintar, diseñar, al igual que la galería de arte del colegio, donde cada mes obras de arte son mostradas a la comunidad. Al continuar podemos ver el gimnasio. En la orilla este tenemos el gimnasio que es hogar para los atletas, gimnasio y la alberca. El uso del gym es gratis para estudiantes que viven en el campus y hay muchas clases de fitness que también pueden tomar. Dando la vuelta hacia el medio está el Student Success Center. Aquí puedes encontrar acceso a tutorías en matemáticas y escritura, al igual que apoyo académico totalmente gratis. Caminando hacia la parte norte del colegio tenemos una variedad de instalaciones. Primero tenemos el teatro donde se producen espectáculos y este mural hermoso que miran aquí. También está el edificio de Engineering and Technology que provee una dinámica para los que tienen especialidad en STEM. Son clases, oficinas y lugares para estudiar con lo más reciente en tecnología, pero también tiene un lugar secreto, donde está un robot hecho por el departamento de soldadura. Y por último tenemos el edificio de música, un gran lugar para los que se enfocan en música donde pueden aprender y practicar tocar cualquier instrumento. Regresando al medio de campus está Educational Services donde toman parte de clases, pero también es hogar para la oficina de CAMP, donde proveemos servicios académicos, sociales y culturales para el apoyo de los estudiantes. Vengan a visitarnos, nos encantaría ayudarles. Viendo hacia afuera está el Academic Complex, otro lugar con servicios excelentes. ¿No tienes computadora o necesitas impresora? No te preocupes. Tenemos el Academic Complex Lab donde los estudiantes pueden usar las computadoras cuando gusten. Y si tomamos las escaleras encontrarás que está dividido en dos, una parte con clases y la otra con servicios de NAU. Y por último al salir del AC Complex por el oeste están los dormitorios que es donde todos los estudiantes viven y estudian. Aquí en Garces es donde todos los estudiantes de CAMP viven. Por medidas de seguridad, cada estudiante tiene su propio código para acceder al dormitorio. Cada dormitorio tiene un área para poder socializar. Siempre habrá alguien trabajando en la escritoria para ayudar a los estudiantes en cualquier cosa que se necesite. Los cuartos están separados entre cuatro pasillos, cada uno siguiendo las mismas reglas. Cada pasillo tiene su propio cuarto de lavar que pueden usar sin algún costo. Aquí pueden ver más de cerca cómo se mira cada cuarto. Cada uno viene con un mini refrigerador, un mesa banco con dos repisas, dos cabinetas para guardar y dos camas. Incluye un closet donde los estudiantes pueden colgar su ropa y una área para arreglarse con zinc. El baño se separa entre dos cuartos, donde está el inodoro y la ducha. En general, el campus de ETVC es un ambiente académico excelente que promueve una comunidad de inclusividad y cultura. Esperemos su visita pronto.